¡Hola! ¿Qué tal amigos de Geekforce Perú? El día de hoy estamos con otro episodio más del segmento Lucha Geek. El día de hoy vamos a hacer la cobertura del evento Gladiadores 3 que se acaba de llevar a cabo. Como primera lucha de la tarde tuvimos a el Virrey Rafael de Salamanca contra Ian Mulich. Sobre esta lucha solo tengo, bueno, al respecto de todo este evento, solo tengo cosas positivas que decir. El evento ha sido 10 de 10, así que bueno, en esta lucha no había la excepción. Ian volvió a ser Ian, ya no mostró la lentitud ni las fallas que mostró en el evento pasado, lo que hice notar en el video anterior. Y eso me agrada bastante, no vayan a pensar que no. Al contrario, lo que dije en el video anterior era en buena onda. No vayan a pensar que me gusta meter machete o maletir a la gente. Muy por el contrario, muy grata sorpresa de que haya demostrado esta mejoría. Súper, súper, súper. Me pareció que dieron muy buena lucha. No ha sido la lucha de la noche, pero comenzamos con una muy buena lucha. Ambos demostraron su técnica, ambos demostraron que son excelentes en el ring. Ian con los suplexes, el V-Ray con su rodilla. La psicología de la lucha fue muy buena, atacando siempre a la pierna del V-Ray. La reacción del público se sintió desde el primer instante. Y nada, no tengo más que cosas buenas que decirles a ambos. Los dos han demostrado que son talentazos. Hemos visto el rumbo que va a tomar Ian, que es ya mucho más rudo, atacando al V-Ray después de la pelea, incluso después de perder. Y bueno, en fin. Bueno, el V-Ray ganó con un contado de tres por un paquetito, pero estuvo muy, muy, muy pareja la lucha. Me gustó bastante, fue muy agradable. Y como les repito, la reacción del público ensordosedora. Así que fue un buen arranque del evento. Como segunda lucha tuvimos a Infest haciendo su debut contra Bad Boy Jr. Infest fue colocado en esta lucha como reemplazo del campeón cero. Campeón de otras empresas acá en Perú. Doble campeón en realidad. No pudo asistir al evento del día de hoy, no se sabe a causa de qué. Pero Infest, déjenme decirles que fue un reemplazo alucinante. En muy buena calidad de lucha. Tuvieron errores notables ninguno. Un momento que le faltó creo que medio centímetro a Infest para conectar un golpe. Nada del otro mundo. De ahí fue súper fluido, súper rápido. Bad Boy Jr. y Infest, los dos en una calidad luchística absolutamente buena. Se sacaron la mugre. En realidad me hizo acordar mucho de las luchas que hay en Japón. Fue muy dura la lucha. A base de machetazos, golpes directos. No fue tanto la técnica de llaves de un lado para el otro. Más que de golpes. Y fue a una sacada de... Ya se imaginan que... Así que muy buena lucha. También muy buena segunda lucha. Nada que criticarles. Me encantó ver a Infest en el ring. Me encantó verlo en buena forma. Me encantó ver a Bad Boy. Que es el Bad Boy que vi hace muchos, muchos años. Que ya retomó eso. Súper rápido, súper ágil. Súper chévere en el ring. Súper agradable verlo siempre. Y sigue con esa racha de victorias. Así que vamos a ver qué le depara el futuro. Y por otro lado, ver a Infest. Espero poder verlo en otras oportunidades. En otras ocasiones. Me pareció que la reacción que tuvo el público fue muy buena. Muy divertida también por ocasiones. Así que bueno, sigamos con este buen trabajo. Como tercera lucha tuvimos la lucha que yo esperaba, sinceramente. Y es la lucha de Apocalipsis contra Franco. Contra Franquito. Por un lado teníamos un veterano. Que es una leyenda de acá del país, de Perú. Y teníamos a Franquito. Que quiere lograr hacer un nombre por sí mismo. Lo que es llamado a sí mismo el futuro de la lucha libre. Pero que al día de hoy aún no lo vemos obtener su victoria. Que la desea con desesperación. Que trata de hacerlo lo más que puede por lograrla. Pero siempre se queda corto. El día de hoy, lamentablemente, no fue la excepción. Fue vencido por Apocalipsis. Pero debemos tener en cuenta también la experiencia. Debemos tener en cuenta que ha sido una lucha de inicio a fin. Súper buena. Se mantuvo el nivel. Vimos a un Apocalipsis que hacía gala de todas sus movidas. Ganó con un Spanish Fly del tope de la tercera cuerda. Súper movida arriesgada. No se aguantó para nada. Demostró su sabiduría. Demostró sus años de experiencia. Y lo más rescatable es no solo que vimos a un Apocalipsis en una excelente forma física dentro del ring. Yo no lo había visto luchar hace mucho tiempo. Pero por él no pasan los años. Es Polistelpa, aparentemente. Y no solo eso. Lo rescatable es que vimos a un Franquito que dio todo de sí. Dio la talla. Aguantó la lucha. Aguantó el nivel. Aguantó la exigencia. Dio todo de sí. Aguantó los golpes. Porque déjenme decirles que fue brutal. Devolvió los golpes. Y estuvo de tu a tu con Apocalipsis. O sea que el hecho de que haya perdido o no. No le quita mérito a lo que ha hecho hoy día. Muy por el contrario. Yo creo que lo que ha hecho hoy es demostrar que está el nivel del resto de luchadores de este elenco. Y que finalmente el día que gane el Danza Karena va a explotar. Y nada. Solo esperar ese día. O sea. Se queda siempre por cosas menores. Y eventualmente va a llegar esa victoria. Franquito. O sea que si estás viendo este video. No te preocupes. Eso llega. Llega porque llega. Y lo tienes bien merecido. Ya desde ahorita ya te estás ganando como que tus laureles. Y nada. Ponerle empeño. Ponerle ganas. Excelente lucha. Después de estas luchas tan buenas. Tenía que seguir algo incluso mejor. Y la que yo creo es la lucha de la noche. Dicho sea de paso. Casi nos matan a todos dentro de esta lucha. Pero se los voy a resumir más adelante. La lucha de la que estoy hablando es la triple amenaza entre Pardo de Ecuador. Johan Stambo. Que el parce. Nuestro querido parce. Y Cassius. Rey Pandera. Vimos a los tres dar lo mejor de sí. Hacer gala de sus movidas. Vimos a un Cassius. Que cuando se vuelve Rey Pandera. Realmente es imparable. Y no hay nada que hacer. Y si eres su oponente. Mejor esconde esa máscara. Te lo recomiendo. Porque si se la pone. Ya fuiste. Vimos un talentazo por parte de Pardo. Nunca lo veo esto luchar. Es absolutamente genial. Como personaje. La reacción del público. Fue muy buena. Inclusive cuando terminó la pelea. Se le agradeció con muchas palmas. Y con cánticos de gracias Pardo. Eso me gustó bastante. Y dentro de todo hicieron. A ver. Que puedo rescatar de eso de ahí. Puedo rescatar. Los grandes topes que se han dado. Los grandes golpes. Cassius ha recibido de todo en realidad. Han estado muy de tú a tú. Los tres comenzaron. Dándose unos golpes. Tremendos desde el inicio. Ni bien sonó la campana. No se aguantaron para nada. Y nada. Es el público. Por ahí. Nosotros. Casi recibimos un par de topes. No hay problema. Felizmente que los esquivamos a tiempo. Pero. Muy buena lucha. Me encantó. Me gustó ver a un Johan Stambuk. Desesperado. Por demostrar que él no era el eslabón débil. De 10 luchas. Y definitivamente hoy día ha comprobado que. Si es que hay un eslabón débil. Él no lo es. Y. Dicho sea de paso. No creo que haya ningún eslabón débil. En ese equipo. Pero. Quedó. Clarísimo. Que. El parce. Es. Excelente. En el ring. Cassius. Demostró. Que tiene un aguante. Terrible. Y que cuando se vuelve rey pantera. Es el rey de esa jungla. Y. Y pardo. Que les puedo decir. Talentazo. Chequen sus videos en internet. Si pueden. Y esperamos tenerlo pronto. En el país. De regreso. Para gladiadores 4. Gladiadores 5. O cuando se pueda. De verdad. Fue una experiencia muy muy grata. Tiene un gran manejo del público. Y tiene este. Un gran talento dentro del ring. De verdad. No se lo pierdan. De verdad se lo recomiendo. Como última lucha de la noche tuvimos. La lucha en equipos entre Axel y Cava. Contra Reptil y Mancilla. Esta lucha fue muy muy agradable. Muy muy buena. Tuvimos un. Una lucha muy psicológica también. Porque demostraba mucho la rivalidad existente entre Mancilla y Reptil. Desde el hecho de hacer el tag de forma violenta entre ambos. Y esta relación que tenían un poco lesionada entre ambos. Esta amistad media quebrantada. Pero que al final se pudo rescatar. Se pudo lograr lo que se quería. Fue muy bonito. Fue muy muy bueno ver a Axel y Cava. Dos de los rudos más grandes del país. Haciendo equipo. Haciendo de las subidas. Haciendo sus artimañas. Y bueno. Spots rescatables. Teníamos a un reptil haciendo un doble pisotón. Hacia afuera. Hacia Axel. Que estaba en el borde del ring. Y que dicho sea de paso casi se matan. Tuvimos. ¿Qué más tuvimos ahí? Tuvimos gran técnica. De todos los luchadores adentro. Vimos a un Mancilla. Que es completamente imparable. Cuando se lo propone. Y que realmente es un amole. Es el Hulk de gladiadores. No tengo nada más que decir. Es un talentazo. Y espero que se vaya a dar el doble en algún momento. Igual reptil. Axel y Cava también. De hecho también se lo merecían. Fueron cuatro de los más grandes talentos nacionales. Sin lugar a duda. Y el spot. El último spot. Que creo que es súper rescatable. Es Mancilla haciendo su moonsault. Hacia afuera. Y dicho sea de paso. Casi matando a todo el público. Porque nadie se movía. Y fue espectacular. Me gustó bastante. Me gustó bastante esta dinámica. Y me gustó bastante que ganó Disis Lucha. Ha sido la única lucha en que fallé en la predicción. Y me gustó fallar. ¿Por qué? Porque al final vimos a un Disis Lucha ya reconciliado. Vimos a un Mancilla abrazando a Reptil. Y ya pidiéndose disculpas. Llegó el Virrey. Llegó el Parse. Llegó Mingo. Y todos de nuevo. Siguiendo este grupo. Esta agrupación Disis Lucha. Que a todos nos gusta. Ah. Dicho sea de paso. En la lucha también. Un momento muy pero muy memorable. Fue este tributo Stone Cold. Que se hizo. Hicieron tres stunners. Y de hecho Mancilla hizo. La clásica celebración de Stone Cold. Con las dos cervezas. Y me pareció súper súper bueno. Y bueno. Yendo a lo que era el final. Como les decía. Hicieron este reencuentro. Se pidieron perdón entre todos. Ya subsanaron los daños. Que se habían causado. Hacia todos. Y bueno. Tuvimos este final. Bastante bonito. De Disis Lucha. Ya como una agrupación. Consolidada. Y demostrando que este show. Gladiadores. No es el show de Axel. Para nada. Sino que es el show de Disis Lucha. Y más aún. Como lo mencionó Mingo. Es el show de la gente. Que vamos a ver. Gladiadores. Ya sin más. Me despido de ustedes. Espero que les haya gustado. Este pequeño resumen. Del evento Gladiadores 3. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden de comentar. Dar like. Y compartir. Ah. Y un último detalle. Por favor. Traten de compartir. Lo más que puedan. Estos videos de YouTube. Ya que. Como ustedes saben. Estamos. Renovando esta página de YouTube. Y. Necesitamos contar con la mayor cantidad. De suscriptores posibles. Así que les agradeceríamos mucho. Sin más. Me despido. Hasta la próxima. Un abrazo. Yo soy Diego. Lucha Geek. Nos vemos. Rec месяce. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!